La programación ha dicho que iba a venir un monologuista, ¿no? Un gran monologuista. Al final he oído yo. Es lo que dais, lo siento. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que como al final no sé si me voy a ganar los aplausos, yo quiero que todos te bienvenidas. Así que voy a... ¡Vale! Vamos a hacerlo bien. Yo quiero, pues, el escenario, mi profesor, yo quiero hacerlo bien. Voy a salir al escenario, voy a subir, ¿vale? Y vosotros... Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, espero estar a la altura de Juanta, que me ha encantado el truco de magia. De hecho, es algo que los hombres llevamos en los N, ¿no? Eso de echar polvo y desaparecer se nos da estupendamente. Bueno, mi nombre es Javi, ¿vale? Javi Saurido, como pone ahí en el folleto. Y yo soy maestro, maestro de educación infantil. Y me gusta recalcar lo de la palabra maestro, ¿vale? Porque ahora, no sé por qué tenemos la costumbre ahora de llamarles profesor. De cambiar los nombres a la profesión. Yo trabajo en hostelería. Tú eres camarero, tío. Yo soy estilista. Tú eres peluquero, ¿eh? Yo soy notario. Tú eres mi ídolo, tío. No sé. Bueno, como maestro, sabéis que tenemos que trabajar con un truco de personas que son lloricas, chiñas, no se expresan con claridad. Me estoy refiriendo a los padres. A los padres, a las madres, pero también a los padres, ¿no? Porque muchos padres utilizan a sus hijos para ligar. Recogen, llevan a sus hijos al colegio con las cosas para ligar. De hecho, tengo un colega que le digo, tío Javi, ¿quieres ligar? Toma, llévate a mi hija. Pero bueno, yo me ayudé y ni ligué ni nada. El chavala me dijo que le gusta uno de sus clases. Y bueno, el caso es que él también tiene su riesgo, ¿vale? Porque cuando un padre llega a subir al colegio, primero las madres, ay, mira lo que hemos venido a recoger, así, padrazo. Pero ya si lo hace todos los días, la segunda semana ya dice, este tío, ¿qué pasa? ¿No trabaja o qué? Y entonces así, de padrazo, pasa al calzonazo. Pero sí, sin duda, las crueles realmente son las madres. Voy a poner un ejemplo. Lunes, nueve y cuarto de la mañana, ¿no? Van llegando los niños ahí a la clase, van haciendo su rutina, ¿no? Van llegando ahí los niños. Tenemos, ahí, van pasando los niños, van saludando. Le van diciendo, buenos días, don Javier. Bueno, explico esto de don Javier. Porque a mí todo el mundo me llama Javi, pero en el colegio me llaman don Javier por orden del director. Porque dice que Javi me recha autoridad. Y digo yo, en una profesión en la que tienes que cantar canciones estúpidas, disfrazadas de pollo, que te llames Javier. Javi me recha autoridad. Pero bueno, todos los niños van llegando, van saludando, buenos días, don Javier. Se quita el abrigo, te pone en el bar, te caen los mocos debajo de la mesa, lo típico. Y a esto que llega una madre, ¿no? Con una niña. Y dice, buenos días, don Javier. Mira, es que mi hija ha pasado una noche con 40 de fiebre toda la noche. Pero ahora cuando se ha despertado, le ha bajado dos décimas de fiebre. Y yo le he preguntado si quería venir. Y me ha dicho que sí, yo no la podía dejar en casa, la tenía que traer hasta luego. Entonces en ese momento miras a la niña. Vamos, deduce que es una niña porque te lo ha dicho la madre. Porque va tan abrigada que tú no la reconoces. Lleva el abrigo, le corre los guantes, las orejeras, la bufanda hasta las cejas. Que más que abriga va a empaquetar. No se puede mover, parece que es ni el de esos par. Y tú le miras la cara, que nada más es que le veis esa abogena enorme, que no sabe si es una niña o un oso panda. De hecho, yo no supe quién era esa que pasé lista. Jorge Fernández, presente. Amanda, presente. Laura, vamos a ver. ¿Esta postura la abogena? Joder. Pero bueno, tampoco subestimemos a los niños de tres años. ¿Vale? Los incisivos molares y premolares infantiles son capaces de atravesar todo tipo de materiales. Con predilección por la carne humana. Una vez uno de ellos le dejó tal marca a otro en la espalda, que yo no sabía si llamaba Ambulancia o Alíquer Jiménez. Bueno, pero... Y además está también lo más grave, el maltrato también psicológico. Un día la tomaron con el niño más lindo de mi clase, el Pascua. Pascua tiene nombre de leche, Pascua tiene nombre de leche. Tú te llamas Pascua porque a tu padre le gusta la leche. Y ahí se cambió Pascua, cuando le nombraron al padre. Si yo me llamo Pascua porque a mi padre le gusta la leche, tú te llamas María porque a tu madre le gusta... Yo estaba aquí en el otro lado del patio, me estaba oliendo lo que iba a suceder, salí corriendo para quitar la masacre, quitándome el millón del medio. Pero al final se lo dijo, tú te llamas María porque a tu madre le gustan las galletas. ¡Aplaudí, aplaudí! ¡Qué mal pensado! Dijo que era el niño más lindo de la clase, él sabe todavía de él. Bueno, un día nos invitaron...